Vamos a seguir con Janet, con ese romanticismo, esa melancolía, esa nostalgia, esa dulzura. Ni una simple sonrisa, ni un poco de luz, en sus ojos profundos. Ni siquiera el reflejo de algún pensamiento, de alegre en su mundo. Hay tristeza en sus ojos, hablando y callando, bailando conmigo. Una pena lejana, que llega a mi alma, y se hace cariño. El muchacho de los ojos tristes vive solo y necesita amor, como el aire necesita verme, como el solo necesito yo. El muchacho de los ojos tristes, ha encontrado al fin una razón, para hacer que su mirada ría, con mis besos, con mi gran amor. Y su nombre conozco, y ya quiero volver a encontrármelo a solas. Y en sus ojos de otoño, dormir poco a poco, olvidando las horas. Yo pretendo saber por qué extraña razón, hoy sus ojos no ríen. Yo pretendo lograr, con ternura y amor, ver sus ojos felices. El muchacho de los ojos tristes, vive solo y necesita amor, como el aire necesita verme, como el solo necesito yo. El muchacho de los ojos tristes, ha encontrado al fin una razón, para hacer que su mirada ría, con mis besos y mi gran amor. El muchacho de los ojos tristes, ha encontrado al fin una razón, para hacer que su mirada ría, con mis besos y mi gran amor.